Presidente a usted y a todos nuestros compañeros en esta tarde motiva esta constancia el sorpresivo anuncio que hace el gobierno nacional este fin de semana en lo que tiene que ver con importar 150 mil toneladas de arroz blanco de los países miembros de la comunidad andina la verdad para el país y para los arroceros es una sorpresa que el gobierno nacional en cabeza del ministro de agricultura entregue una información de esa naturaleza y no tengamos la capacidad de entender por qué se producen estas medidas aquí tendremos que ver cuál es el futuro del sector arrocero nacional tendremos que averiguar cuál es el inventario de arroz en el país habría que ver cuáles son las condiciones que se están dando para la importación de este arroz y yo creo que para un departamento como el Meta que es gran productor de arroz lo más importante y para todos los que producen este cereal es la protección del consumidor nacional habría que ver cuál es la situación real y actual de la infraestructura nacional qué pasó con los sistemas de riego que en otrora tiempo dieron muy buenos resultados dado que en las cifras históricamente se dice que Colombia ha sembrado algo más de 450 mil hectáreas según los estudios de Fede Arroz y pues que si se mejorarían estos sistemas de riego pues estaríamos llegando a por lo menos exportar alrededor de 400 mil toneladas hacia los Estados Unidos este país que produjo el año pasado 2.3 millones de toneladas en su producción nacional que está carente según lo revela este censo nacional agropecuario de la asistencia técnica de los insumos pues si tendría que tener una política clara frente a lo que tiene este sector y todos los que tienen que ver con el sector agrario en un país en donde la inflación sube en donde el presupuesto del agro cada vez es más bajo uno entendería que se establecieran políticas tendientes a mejorar el sector pero casos como estos la verdad pues van en verdadera contradicción los países asiáticos producen casi que el 40% de lo que consumen es por eso que nuestro terreno toda Colombia está llamada a ser una de las 7 reservas mundiales agrícolas según la FAO pero parece ser que esto se queda solo en el discurso la SAC en su reciente informe dice que el campo no es rentable porque pues importamos más de lo que exportamos y la verdad para nosotros seguirá siendo inadmisible esa política agraria que quiere dar este gobierno en cuanto a lo que tiene que ver con los productores sería un llamado importante al ministro sería un llamado importante para ver cuáles son las políticas y para nosotros seguirá siendo bastante importante en los departamentos donde se produce gran parte de los cereales gran parte de la comida que el país consume que hubiera políticas claras que el ministerio nos diría cuál es el norte y que con base en eso se hagan las adecuaciones del caso en donde podamos tener nosotros por lo menos el campo de los arroceros un norte que nos vislumbre para donde va